Música Porque no vengo de heroína Yo te doy a ti, seis papelas por cinco mil Yo te doy a ti, seis papelas por cinco mil Yo te doy a ti, seis papelas por cinco mil Yo te doy a ti, seis papelas por cinco mil Yo te doy a ti, seis papelas por cinco mil Yo te doy a ti, seis papelas por ti comí Primo si yo no la vendo, primo si yo no la vendo Mira tengo que fumar para quitarla del medio Primo si yo no la vendo, primo si yo no la vendo Mira tengo que fumar para quitarla del medio Yo te doy a ti, seis papelas por ti comí Yo te doy a ti, seis papelas por ti comí Yo te doy a ti, seis papelas por cinco mil Que mala suerte es la mía, que mala suerte es la mía Que termina o engancha o porque la droga no da alegría Que mala suerte es la mía, que mala suerte es la mía Que termina o engancha o porque la droga no da alegría Yo te doy a ti, seis papelas por cinco mil Yo te doy a ti, seis papelas por cinco mil Yo te doy a ti, seis papelas por cinco mil Yo te doy a ti, seis papelas por cinco mil Y seis papelas por cinco mil